Bienvenidos a mi canal, el garabatazo que haremos el día de hoy será Canon y Saga de Géminis. Comenzaremos haciendo un círculo y del borde inferior trazaremos la mandíbula. Ahora pasaremos a hacer la mitad de la cara comenzando por la boca, la nariz y el ojo. Canon de Géminis o Canon de Dragón Marino es un personaje del manga y anime Saint Seiya. Fue guerrero de Poseidón hasta la muerte de su hermano gemelo Saga. Desde ese momento se convirtió en caballero dorado de Géminis. Muere en la pelea contra Radamantis. Ahora pasaremos a hacer algunos mechones de cabello en la frente. Ahora delinearemos el contorno de la mitad de la cara. Haremos una extensión de cabello que llegará hasta el pecho. Comenzaremos a hacer parte de la armadura, que a diferencia de los dibujos anteriores de Mu de Aries y el de Varane de Tauro, este no llevará ropa, llevará la armadura. Si tu signo es Géminis, deje en los comentarios la palabra YO para ver cuantos hay. Terminaremos esta mitad completando el cabello. Ahora podemos pasar a hacer la otra mitad de la cara, comenzando por la boca, la nariz y el otro ojo, que deberá ser más pequeño y alargado. Saga de Géminis es hermano gemelo de Canon. Saga es el principal antagonista de la primera parte de la serie, al ser un personaje malvado. Terminaremos de delinear el contorno de la cara. Ahora seguiremos haciendo el cabello, el cual deberá ser más abultado. Aquí también agregaremos una extensión de cabello hasta el pecho y terminaremos completando la armadura. Ya con nuestro boceto terminado, podemos pasar a delinearlo. Estoy ocupando un estilógrafo de 0.5 milímetros, aunque si tú no tienes de esta medida, puedes ocupar el que tengas en tu casa. Incluso si no cuentas con alguno, puedes ocupar un lapicero negro. Solamente asegúrate de que la tinta esté bien seca para que puedas borrar el lápiz. Con un plumón negro de punta delgada, haremos las sombras en armadura para que dé el efecto de brillo. Déjame en los comentarios qué otro personaje te gustaría ver en próximos videos. Quiero agradecer a todas las personas que también me están siguiendo en mi cuenta de TikTok, Instagram y Facebook, ya que esta comunidad va creciendo poco a poco. En esta mitad de la cara ocuparemos un color durazno como base. Y con un café claro, haremos las sombras. En la otra mitad de la cara, ocuparemos un color coral. Aprovecho para mandar saludos a Espiclau y a Mauricio Morales que nos sigue desde Argentina. Con el mismo café claro, haremos las sombras. Con un color negro, haremos la sombra más profunda del cuello. Con un azul marino, le daremos color a la zona más sombreada de esta mitad del cabello. Para las zonas con más luz, ocuparemos un azul cielo. En la ceja y el ojo, también ocuparemos un azul marino. Ocuparemos un gris oscuro para esta mitad del cabello con más sombra. Y pasaremos un gris claro en los lugares con más luz. Pintaremos el ojo de color rojo. En las partes de la armadura con más luz, ocuparemos un amarillo fosforescente. Y un amarillo canario es el que ocuparemos en las sombreras. Para dar sombra en estas, ocuparemos un café claro. Para colorear la forma de Géminis que está detrás de nuestro personaje, ocuparemos un color dorado. Si quieres que te salude en el próximo video, solo deja un comentario. Con la ayuda de una regla, haremos un rectángulo verde y uno naranja como marco para nuestro personaje. Si te gustó el proceso y el resultado de este dibujo, no olvides regalarme un buen like. Te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba otro video. Te aseguro que no te vas a arrepentir. Nos vemos el próximo viernes con otro nuevo garabatazo. ¡Explosión de galaxias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!